¿Cómo están? Venimos desde México. ¿Cómo les va? Todo está perfecto, todo está perfecto. ¿Cuánto quedan hoy? Hoy ganaremos 2 a 0, 2 a 0 victoria para España. Y ya que vengo desde México, ¿cómo ven desde España el nivel de la selección mexicana? Porque algunos elementos, pues obviamente ya los conocen, están en su liga. Por ejemplo, que no juegue Andrés Guardado, que es alguien que está ahí en el Real Betis. ¿Qué les parece? Lo echamos de menos en el 11, pero creo que vosotros aún más. Yo creo que México tiene un equipo muy competitivo y que va a dar guerra en esta Copa del Mundo, clasificándose como primera de grupo. Esa es la actitud, esa es la actitud. ¿Y hasta dónde llega esta España? Esta España llegará hasta semifinales. ¿Y para acá hasta dónde llega esta España? ¿Para dónde? ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta dónde llega? A final. A la final. Venga, pues mucho éxito. Les deseo lo mejor y venga, arriba España. Suerte. Nos vemos.